Hola, patrocinador, mi nombre es Wilfredo, bienvenidos al programa Loma Santa Bárbara. Durante la presente gestión, gracias al apoyo de ustedes, hemos logrado fortalecer el sistema de vigilancia comunitaria a través de liderazgos, realizando actividades dinámicas como fiestas de navidad, acampamentos, que han contribuido en el apoyo educativo de los niños y niñas, y también en su salud, y también en la protección de cada niño, y con esto hemos podido mejorar el bienestar de la niñez. Hola, mi nombre es Jimmy. Me da en orgullo saber que continuamos trabajando por el bienestar de la niñez, y respondiendo a la emergencia sanitaria contra la enfermedad del coronavirus. Hemos logrado beneficiar a 3.834 familias con la entrega de un kit de higiene y material informativo en salud. Esto ha marcado un gran impacto en la prevención de esta enfermedad en las familias y barrios con las que estamos trabajando. Gracias. Hola, mi nombre es Yasmina. En estos tiempos de enfermedad del COVID-19 nos hemos sentido muy tristes, pero gracias al posteo mundial nos hemos sentido muy protegidos, porque ellos nos dieron unos materiales de higiene y de información, y nos ayudaron a combatir el coronavirus, y nos enseñaron a lavarnos las manos con agua y con jabón, y nos dieron alimentos para que mi familia no pase antes. Tenemos la esperanza que la pandemia del COVID-19 pase, y cuando ello sucede, las comunidades seguramente van a tener muchas necesidades, y una de esas necesidades seguramente va a ser el tema de agua y saneamiento, y medios de vida para mejorar los ingresos económicos de la familia, para que puedan sustentarse, y también tener una educación inclusiva, y también puedan proteger a sus niños, y trabajaremos en ellos. Gracias, queridos patrocinadores, por no dejarnos en estos tiempos muy difíciles. ¡Les queremos mucho!